Tenemos un PLD más dinámico, más activo, más operativo y más unido que nunca. Por igual, un PLD más fuerte que nunca. Y con un PLD en esas condiciones y este espejo de candidatos. Con un PLD así más fuerte que nunca. Y este espejo de candidatos no me abren de segunda vuelta. Los vamos en primera vuelta. ¡Vamos allá!